Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si me permites hacer una referencia a esas imágenes, porque precisamente son, como bien apuntabas, después del 15M, un año después, se grabaron en Canal 33, donde actualmente en esa mesa yo tengo el honor de presentar y dirigir un programa de debate y de entrevistas de actualidad de la Comunidad de Madrid. Y solo corregirte un detalle, que en la otra parte de la mesa también había otra persona más o menos de derechas, aunque es verdad que la que lideraba esa posición ideológica en aquel entonces era Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pero me imagino que el retrato que pretendíamos hacer lo has captado a la perfección, porque te voy a preguntar si se reproduce justamente ahora ante estos comicios autonómicos, en los que estamos viendo claramente, aunque también haya alguna otra opción de derechas, que tenemos el frente de izquierdas contra Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sí, un frente de izquierdas muy dividido, porque actualmente es verdad que en esa mesa estaba Tania Sánchez, que como bien recordáis, pues procede de, en ese momento estaba en Izquierda Unida, luego se cambió a Podemos, luego se cambió a Más Madrid, y ahora figura en las listas electorales en un puesto bastante abajo y posiblemente no salga elegida en estos nuevos comicios del 2021. Ahí estaba Pablo Iglesias y se enfrenta con Isabel Díaz Ayuso, así que veremos ese duelo directamente. Es verdad, es un duelo de todos contra Ayuso, efectivamente, sí. Está claro que las izquierdas se presentan divididas en estos comicios, pero todos sabemos sobradamente que llegado el momento, si les salen los números, están más que dispuestos a pactar a cambio de desalojar a Isabel Díaz Ayuso del poder. Eso es así. Es verdad que en los últimos días hemos visto al líder del PSOE, a Ángel Gabilondo, apuntando o negando, como San Pedro, que no pactará con Pablo Iglesias, a pesar de que Pablo Iglesias pactó con Pedro Sánchez. Y rápidamente desde el gobierno le han tocado la cresta, diciendo, eh, cuidado que este es nuestro socio de gobierno. Sí, luego Avalos lo ha intentado matizar, comentando que, bueno, eso eran cosas de la campaña electoral, como queriendo decir que en campaña electoral podemos mentir todo lo que queramos, aún más. Bueno, nos lo demostró Pedro Sánchez cuando juró y perjuró que jamás pactaría con Podemos. Efectivamente. Yo mi teoría, vamos, y la de la mayoría de nuestros compañeros periodistas, es que si los números le dan a Gabilondo, por supuesto va a pactar con más Madrid, y aunque no le quede más remedio, aunque no quiera, pues con Podemos. Aunque ahora su objetivo es captar los votos de Ciudadanos. Y para no asustar a los votantes o exvotantes de Ciudadanos, más progresistas, por decirlo así, pues tiene que negar al hermano pequeño de la izquierda, a Pablo Iglesias. Y están en esa estrategia porque entienden que actualmente la correlación de fuerzas sin Ciudadanos no les da a ese gobierno. Por tanto, asumen que el partido encabezado por Inés Arrimadas pues está de capa caída, que no va a obtener representación y que intenta que ese granero que obtuvo un porcentaje bastante elevado de votos hace dos años, pues vaya en gran medida a ellos y no tanto a Díaz Ayuso, aunque las encuestas de momento dicen todo lo contrario. ¿Y qué te parece la guerra sucia que le ha declarado Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso, que le va a hacer pagar a los hosteleros el estar aplaudiendo a la presidenta? Yo creo que es un globo sonda. Conocimos la semana pasada también pues esta idea de que si se debería cerrar a las ocho de la tarde en Semana Santa, que iban a cambiar el decreto del estado de alarma, que a pesar de la segunda y de la tercera hora no se ha cambiado, que lo podrían cambiar para evitar salidas y relaciones en Semana Santa. Clarísimamente estuvieron la respuesta negativa, no solo de Madrid, sino de otras muchas comunidades autónomas de cambiar por las reglas a mitad de partida, cuando queda muy poco para que expire ese estado de alarma y era clarísimamente un globo sonda. La cuestión a la que aludes, que es la posibilidad de crear una cierta normativa, un cierto semáforo a nivel nacional. Es decir, han pasado ya muchísimos meses desde que en junio, en el verano, asumieran las comunidades autónomas, ellas solas, todas las competencias y toda la responsabilidad de la pandemia, con muy poca ayuda nacional, las cosas hay que decirlas, para que ahora creen unas normas unitarias. Parece que tampoco tiene mucho sentido y que no creo que se atrevan a hacer esto en plena campaña electoral, porque tendría una repercusión positiva hacia Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, no creo que arremetan en este momento, en este momento, contra el sector hotelero, pues restándole horas o cerrando establecimientos, cuando muchos de ellos, lo estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues están haciendo una campaña a favor de la actual presidenta madrileña, con tapas que se llaman papas al ayuso, con fotos a las entradas de la presidenta de bares de la calle Ponzano, que me han pasado esta mañana. En fin, no creo que se atreva Pedro Sánchez a cerrar en estos momentos restaurantes y cafeterías cuando ya están acostumbrados a poder dar las cenas, que es lo que querían. Pues lo comprobaremos en breve. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Un saludo. Don Fernando. Gracias.